Soy Majo Esteves, actriz de doblaje y voiceover. Quizás conoces a Gwen, de Total Drama. Esto apesta. O a la misma Gwen, un poquito más pequeñita, en Total Drama-rama. ¡Qué misterio! También seguro sabes quién es Millie Burtonberger, de Kid vs. Gat. ¡Señor Gato! No lo encuentro. ¿Dónde está? ¡La, la, la, la! Soy Musa, el hada de la música. Y también soy la gatita más cool. Angela, de My Talking Tom y My Talking Angela. Y también cuidé a Steven, en Steven Universe, como Perla. El doblaje también me ha dado la posibilidad de hacer doblaje musical. Creer, tú debes creer, tu sueño verás hacer realidad. Todo un mundo para ti y para mí, es el mundo mágico de Winks. La magia viene del corazón. Fue todo, no es así, no es así. Eso fue todo. Es una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Le doy gracias a La Vida por darme la oportunidad de hablarte y cantarte a través de todos ellos. Mi mensaje para ti hoy es, cree firmemente en ti y en tus propósitos. No pares de soñar. ¡Nos vemos en el camino! ¡Hasta la próxima! ¡Mua!